Hola gente del YouTube, estamos en un nuevo video Aquí estamos con Mikey Saluda Mikey Saluda Aquí estamos en un video de nosotros Y Mikey quiere matar a todos Y quiere ser brother Le vamos a dar A la suda Que peñero Es broma, es broma Dilo tu Mikey No Que no Se me buqueó Que faltaba, otra vez el bonito No, 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 ya buqueó No, 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 no ¿Qué pasó? Repárate, repárate por favor Déjame ver Se buqueó rojo Siete Cuatro No, yo no voy a correr ¿Por qué? No me quiere Mejor trancarlo en el lobby Dios le dio No le dio tiempo No, 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 se le paró Se le paró No tocó No O pro, yo no sé Chicos Chicos Si me dejan un reto Que a donde sea Lo hago Oyeron Lo hago Cualquier reto lo hago Ay Dios mío Ay Dios mío Aquí mismo Mikey No soy yo Pero vamos Sí, ay, es que es un guiarazo Eh, ahora eres tú, Mikey Ah, muchas gracias Para el observatorio ¿O observatorio? Sí, yo soy vetorio Vamos Al reto final Es broma Pero nunca me ponen reto Ay, Mikey Vamos No me importa Lo mato a puñetadas Ay, no, no, no Ayuda Ah, me quedé trancado Contigo, Mikey Me quedé trancado Y, buh Sí, añe, tiene el buh No puedo, no puedo, no puedo Yo, ah, no puedo No coge, ah, no Tiene que cargarte Yo no puedo hacer nada No, 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 no No, 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 no ¿Qué fue? ¿A dónde tú estás? Yo no sé a alguien que me ayude. ¡Ya voy! Por fin que no hay una... Por fin que no fue una... Por fin que no fue una gente. ¡Dios! Estoy muerto, mequi. No tengo batikín, estoy como tú. ¡Sube! Estoy tratando de subir. Está muerto. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡No! Yo no voy a jugar así con el bus. Con este bus. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Quién te mató? ¡Yo no voy a jugar así! ¡Dios mío! ¿Quién fue el que te mató? ¡Ay, sí! ¡No, no! ¡Que va para abajo! ¡Que va para abajo! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Va para arriba! ¡Sí, amigos! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven a por mí! ¡Dios! ¡El diálogo! ¡Ay, sí, pero no venís de acuerdo para acá! ¡Ya, va, Dios el maestro! ¡Toma! Dios mío Ay, chinito no le da Ay, ayuda No puedo Ayuda, ven Ayuda 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 Se me fue el internet Y no tengo ¿En serio fue? Estoy muerto ¿Cuál? ¿Qué pedo? Díganlo Bueno, no sabía ir a dónde Solo queda el chino Pero el chino ya está tirado ¿Eh? El chino ya está tirado Y esto también Ah, no, va a estar tirado No Te va a salir Sí ¿Por qué? No Vamos a caer en el techo de factores Pues debemos tener Ah, hidro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué me salí? Y se me quitó Y lo puse Y se me quitó Dios, necesito los 30 Quiero tener tu cosa ¿Tú sabes qué? ¿Qué pasó? Es que La máscara no La máscara no Dale, ¿qué pasó? También es el héroe Dale, corre ¿Qué? Nos vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Elecciones! Mami, papi no los coge Creo que vamos a dejar de estar aquí Hasta los 8 o hasta los 9 Me parece que papi me ganahum Y me parece que papi me ganahum Mami El chocolate Agotado, agotado, agotado y agotado, casi todas las cosas están agotadas. Agotado, 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 y que ahora están dejando todas las cosas agotadas. Agotado, 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 agotado ¿Qué pasa contigo? ¿Te quedaste aquí parado? No, no, pero te voy a ir a hacer una cajona. Ya se me arregló. No, no, pero te voy a ir a hacer una cajona. No, no, pero te voy a ir a hacer una cajona. No, 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 pero te voy a ir a hacer una caja. ¿Y qué pasó? ¿Me ha matado el tiempo? No, le falta un poco Me maté, me abajé a dos ¿Por qué yo me abajé? Yo me maté dos Ahora me vamos, no vamos a luz Ay, yo ahora tengo que recalentarme ¿Puedo hacer un coso? ¿Tú sabes qué? Yo ahora no puedo, no puedo jugar en el auto ¿Por qué? Vamos, vamos a el coso A la cosa de los gallos Ayúdame mi café, ¿verdad? Adiós Adiós Mua, mua Mami ¡Sí! ¡No hay que matar, ya! ¡Caigui a tres! ¡Ya! ¡Tú te mataste! ¡No, no mata nadie! ¡No, si te mataste! ¡Ajá! ¡Me salió la partida! ¡Adiós, Mechie! ¡Adiós! ¡Nos vemos mañana! ¡Sí! ¿Ustedes vienen para acá mañana? ¡Ya, les voy a tomar la que sabe! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá mañana! ¡Adiós, Mechie! ¡Ya te voy a tomar la que sabe! ¡Y yo no te voy a tomar pañera! ¡Mechie, tú me llamas cuando llegue! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Así! El video todavía no se apagó a meses, se salió porque se iba. Adiós. Adiós. Me llamas cuando llegues, Meike. Que me llamas que cuando llegues, Meike. Que me llamas cuando llegues, Meike. Que me llamas cuando llegues, Meike. Me llamas cuando llegues, Meike. Me llamas cuando llegues, Meike. Me llama. Me llamas когда llegues, Meike. Me ligger. ¿Yоновas cuando llegues, Meike. Me llamas cuando llegues, Meike. Me llamas cuando llegues, Meike. ¡Suscríbete! 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 Tengo 26 y voy a... el juego tengo no se cuento pero... voy a dejar que caer está viendo a jugar Gracias por ver el video.